No me importa, yo voy a pagar tu fianza. Esta basura no nos va a dar. No, esta basura se enoja, no. Anda tú urgente. ¡Mieja! ¡Basura! ¿Se atreve a robar de nuevo la plata? ¡Juntésele culpable! ¡Juntésele culpable a los amorantes de eso! ¡Diga esas cosas! No, no, me voy a ir. No, no, voy a juntar peso por peso. No, andate de la cruz. ¡Clara, andate de la cruz! ¡Te lo pido, por favor! Sabaneta, ven acá. Quiero hablar... Quiero hablar con Jiménez. Inmediatamente, decíle que ven. ¿A dónde fue? Fue a hacer unos allanamientos. ¡Algo de acá! Sabaneta, te lo pido, por favor. Contéstame la pregunta. Fue a la propiedad de la persona que Coraje nombró la carta. A la iglesia, a los Jaure. Va a ir a todo el pueblo, si necesario. Yo me pregunto qué orden cumplirá primero mi amigo Guzmán. Si ponerle el cuerpo en la sacristía o matar a Clara Guerrico. Cota. Si a Clara le llegan a tocar un solo pelo, yo le juro que lo voy a matar con mis propias manos. Pero eso no va a revivirla. Usted ya sabe lo que tiene que hacer para salvarla. Si no, empiece a preparar un responso. No me importa cómo. Asegurate de que Clara Guerrico no nos moleste más. ¿Eh? Bien, bien, bien. Bueno, avísame cuando termines el trabajo. Adiós. ¿Qué estás haciendo? Junto a las cosas de la orden. Hay que dejar ningún rastro si queremos ayudar a Manuel a salir de la cárcel. ¿Qué hiciste con el cadáver del padre Justino? Eso es algo que a vos no te incumbe. Manuel te pidió que se lo sembraras al cura, ¿no? Sí. Si fuera así, ¿qué? ¿Cuál es el problema? O vos no sabés lo que le pasa a los traidores, ¿eh? Te lo advierto, Guzmán. No te metas con el padre Juan. Yo voy a hacer lo que tengas que hacer. ¿Eh? Si vos lo incriminás al cura, yo le cuento todo al Jiménez. ¿Te quedo claro? ¡No! ¡No! ¿Vos no serías capaz de eso? Porque vos también sos uno de nosotros. Yo no tuve nada que ver con la muerte del padre Justino. Pero Manuel y vos sí. Así que, consuegro, te aclaro una cosita. No te metas con el padre Juan, porque los hundo. Así me tenga que hundir con ustedes. Quedate tranquilo. Pusilánime. Yo te voy a enterrar antes. Les dije que no iban a encontrar nada, inspector. ¿Sí? Sí, sí. Me lo dijo. Inspector, otra vez por acá. ¿Qué buscan ahora? Richetti. Sí, doctor. Esté de fuera. Movete que nos quedan varios domicilios por revisar. Ah, entonces el padre Juan no es el único sospechoso. ¿Cuándo lo van a liberar, inspector? Cuando paguen la fianza o se aclare su situación. Lo que ocurra primero. Buenos días. Van bien. Buenos días. Se afamos, ¿no? ¿Qué buscaban? No sé. No me dijeron. Santo, lo tenemos que sacar de ahí. Como sea, le van a ver la marca en cualquier momento. No, Mecha. No, no puedo seguir corriendo atrás de él, Mecha. Se acabó. Basta. Por hacer eso la descuidé a Mecina y mirá, casi la pierdo. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, Mecha. La más, ¿no? Quiero ser feliz. Y hacer felices a los que me quieren. Estoy cansado de perseguir imposibles, Mecha. Y Mecina es posible. Y vale la pena. ¿Y con coraje qué hacemos? Coraje siempre cae parado. No me necesita. ¿A dónde vas? A ver a mi mujer. Voy a entender que esa basura sea amigo de papá. No lo puedo entender. Pero, por favor, ¿qué pasó ahora, Clara? Mamá, tengo que encontrar esa plata. Tengo que sacarlo de ahí. No puede estar ahí. ¿Qué? ¿Volvieron a pegarla? No, pero... Está en peligro. Está en peligro él y estoy en peligro yo también. ¿Manuel te amenazó? ¿Y? ¿El presidiario cómo está? Clarita, por favor. Es que hazte tranquila. Decime dónde está esa plata, Ana. Porque te vas a arrepentir. Ya te dije que no la tengo. ¡Mentira! ¡Basta, por favor! ¡Basta! Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué se le ofrece? ¿Tendrá alguna habitación libre, por casualidad? Sí, claro. ¿Por cuánto tiempo? Solo por esta noche. Ah, muy bien. Marina Mercado es mi nombre. Está bien. Ya le doy sus llaves. Yo soy Elisa Guerrico. Soy la dueña. Ellas son mis nenas, Ana y Clara. Encantada. ¿Qué tal? Mucho gusto. A ver, Darío, por favor. Vení un segundo. Sí, señora. Sí, acompañá a la señorita a su cuarto. Sí, como no. ¿Me permite la valija, por favor? ¿Cómo no? Sí, Ana. Gracias. ¡Qué papelón! ¡Qué papelón! ¿Cuándo van a terminar de discutir, de gritar, de pelearse? ¡No pasa nada! 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 Hola. Ah, sí. Sí, comisario, sí. ¿Qué, alguna novedad? A ver, un momentito. Quiero hablar con vos. ¿Hola? Sí. Gracias, comisario. Enseguida salgo para allá. ¿A dónde vas? ¿El Padre Juan quiere verme? Me pregunto qué querrá. ¿Muy bien? El Padre Juan no es tonto. Seguramente la va a convencer para que le diga dónde escondió el dinero. ¡Policía, abrá la puerta! Vos nunca me viste, ¿está claro? Sí, sí. Tenemos una orden de allanamiento. Permiso. Empezamos por el escritorio, muchachos. No, señor, es que, a ver, el señor Lautaro no se encuentra. Mejor, mejor, mejor. Usted se queda ahí. Quiero saber quiénes de estas personas venían más por esta casa. A ver, Pedro Olmos Rey, Enrique Guzmán. ¡Inpector! Sí, ¿qué pasa? Lo estuve buscando por todos lados. ¿Quién?